Es que cada beso que me das me llevas a un lugar Los momentos que recuerdo se sentían como esto Prometo que nunca te dejaré sin saber lo que te quiero Te amo, te adoro, no te miento La verdad es que no puedo estar sin ti No quiero existir y eso es como me hace sentir So baby understand, this is all of me Te necesito a mi lado Te necesito aquí Te necesito en mis brazos So baby stay with me Te necesito a mi lado Te necesito aquí Te necesito en mis brazos So baby stay with me Es que tú tienes todo mi amor Tienes todo mi atención Tienes todo mi corazón Es que tú tienes todo mi amor Tienes todo mi atención Tienes todo mi corazón Porque tú tienes mi corazón Tienes todo mi amor Tienes todo mi corazón Porque tú tienes todo mi amor Tienes todo mi corazón Es que tú tienes todo mi corazón Tienes todo mi atención Tienes todo mi corazón Tienes todo mi corazón Tienes todo mi corazón Te necesito en mis brazos Tienes todo mi corazón Tienes todo mi corazón Tienes todo mi corazón